Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Turismo con Holotech. Es un programa donde se analiza el turismo en cifras, estadísticas, tendencias y buscamos posibles soluciones. Sintonícenos en Canal 74, en TV Cable, Canal 42, en UHF y en Claro TV. En este programa tenemos tres invitados, al ingeniero Roberto Gómez, al ingeniero Patricio Miller, quien es presidente provincial de la Cámara de Turismo de la SOAI y al tecnólogo Fidel Romero, presidente de la Cámara de Turismo de Los Ríos. En este primer bloque le damos la bienvenida al ingeniero Roberto Gómez, quien es máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en Estado de Derecho. Ingeniero comercial con mención en Comercio Exterior, miembro de la Fundación Ecuador Libre. Bienvenido, Roberto. Hola, hola, ¿cómo está? Mucho gusto estar aquí, realmente poder conversar sobre todas las inquietudes que pueden haber, sobre cómo nosotros vemos el desarrollo de lo que debe ser el turismo en el Ecuador. Roberto, ¿cómo podemos fortalecer el turismo institucionalmente? Bueno, lo que yo creo es que primero tenemos que bajar todas las trabas que existan a todos los emprendedores para que sea más fácil ser formal. Y mientras más fácil es ser formal, es mucho más fácil, primero, promocionarse. Y segundo, seguramente también es mucho más fácil promocionarse y agruparse en las instituciones que juntos se hacen más fuerza, ¿no? Cuando tú hablas de trabas, tú te refieres a salvaguardas, impuestos. Estoy hablando de... correcto, salvaguardas, impuestos, permisos, patentes, permisos especiales, todo aquello que entorpezca con costo o sin costo. Todas esas trabas que a veces tú tienes que ir donde un funcionario público que te dice, mira, yo te puedo ayudar, pero necesito que tú me ayudes de alguna forma. Eso no debe existir. Y así, toda la gran masa de personas que quieran participar en uno de los sectores que es uno de los principales fuertes de ingreso de dólares, desde el exterior hacia el Ecuador, haya más gente que se promocione, puedan venir más turistas a visitarnos y que el sector crezca, mueva la economía. Y esos dólares que vengan del mundo vayan directamente a los emprendedores. Directamente a la persona que formalmente me pone un negocio para dar de comer, a la persona que formalmente pone un pequeño hostal. A todas las personas que vienen del mundo a conocer el Ecuador, que vienen trayendo sus inquietudes y también sus recursos económicos para ponerlos en manos de los ecuatorianos. Roberto, tú tocaste una palabra que es importante, emprendedores. ¿Qué tan difícil es ser emprendedor en el Ecuador? Debería ser lo más fácil que hay. La gente en el Ecuador está dispuesta a trabajar muy duro para salir adelante. Ya sea para alguien, pero también por sí mismo. Y el Estado debe facilitar con un aliado importante del sector privado, que es el principal proveedor de empleo en el Ecuador. Toda la fuerza de las organizaciones turísticas en el Ecuador debería imponerse ante las trabas de un gobierno para poder salir adelante. Nosotros lo que sabemos es que el emprendedor en general, pero en este caso del turismo, necesita que se le quite el peso del Estado encima de los hombros para poder proveer mejores servicios, para poder promocionarse mejor y para poder generar un Ecuador que sea aún más atractivo y aún más conocido en el mundo. Todas esas trabas que tú mencionas hacen que Ecuador no sea competitivo, que sea caro. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, yo creo que primero en el mundo yo creo que hay mucha gente que está dispuesta a gastar alguna cantidad importante de dinero por buenos servicios. Ecuador debe poder tener servicios de alta, para un target específico que está dispuesto a gastar una cantidad de dinero y servicios de turismo, de recreación, de arte, de cultura, que son parte del turismo también, para personas que están dispuestos a gastar otra cantidad de dinero. En promedio se gastan alrededor de 780 dólares un turista cuando viene el Ecuador. Nosotros tenemos que generar servicios de alta gama para la gente que viene. El europeo, el europeo tiene un gasto promedio de 700 a 1.000 dólares diarios. ¿Diarios? Diarios, y su promedio de esta día es 15 días. Eso es lo que queremos, que vengan muchos más europeos que están dispuestos a gastar una cantidad de dinero, unos muy alta, otros de otro valor, que vengan personas de la India, que vengan personas de Estados Unidos, que vengan personas de China, y que vengan a conocer el Ecuador, más del Ecuador en el mundo, llevándose ellos nuestra artesanía, la experiencia hermosa, cultura, arte, que son muy propios de nosotros, así como otros países del mundo, y que ellos vengan y dejen su alegría, su ánimo acá, y que también le dejen a los ecuatorianos una cuestión económica para poder salir adelante, para mejorar la infraestructura, y para tener un mejor Ecuador, donde sea la familia ecuatoriana la que se beneficie de ese turismo, directamente, no el Estado. ¿Qué tratados internacionales tú crees que se deberían concretar? Bueno, nosotros creemos que tenemos que hacer acuerdos con todas partes del mundo, que en todo el mundo el Ecuador se sepa, que se sepa en todo el mundo que el Ecuador es un lugar donde se puede venir, donde hay una infraestructura que está apta para recibir a todos los turistas, donde hay un nivel de seguridad que le dé confianza a los turistas que vienen a visitar el Ecuador, donde todo el mundo pueda venir, no podemos rechazar a nadie. ¿Y la seguridad? Yo creo que ese es un tema que tenemos que arreglar todavía, yo creo que es un tema que las autoridades tienen que poder coordinar con el sector privado, muy poca gente está más interesada en que haya seguridad en el Ecuador que el sector del turismo. Todos estamos interesados en Raya, pero yo creo que el sector del turismo lo necesita aún más, porque cuando vienen los turistas y están seguros, eso quiere decir que la familia ecuatoriana ya está segura. Y la empresa privada, las empresas de seguridad privadas, las empresas de turismo privado, los hoteles, los restaurantes, las casas de cultura, los centros de arte, inclusive los centros de deporte, cuando los chicos pueden venir acá a hacer deporte, surfear, venir a un campeonato de fitness, venir a un campeonato de turismo en el mundo para nosotros, eso es lo mejor. Cuando la empresa privada está bien, tiene el peso del Estado encima, que es un peso muy liviano y que le permite ver en el largo plazo... Ahorita no es liviano ese peso. No, pues el peso del Estado el día de hoy, cuando este gobierno ha tenido mucho dinero, ha subido los impuestos y ha entorpecido todo el sector comercial. Y cuando ha tenido poco, ha subido los impuestos y lo ha seguido entorpeciendo. El Estado debe generar unas normas claras para que el emprendedor pueda ver en el largo plazo, para que el ciudadano, la gran empresa, la pequeña empresa, la que está agremiada y la que no, que se pueda agremiar rápido, pueda emprender y proveer un servicio para alguien que lo necesita pagar. Perfecto. Estamos de regreso en turismo con Holbach. En este segundo bloque tenemos como invitado al ingeniero Patricio Miller, presidente de la Cámara de Turismo del Azoay. Bienvenido, Patricio. Muchísimas gracias, Holbach, por la invitación y un saludo a todos tus televidentes de aquí de la provincia de Guayas. Patricio, ¿cuál es la agenda turística de las festividades que tienes ahora para el carnaval? Mira, nosotros tenemos una agenda súper variada. Comenzamos el jueves 23 de este febrero con los compadres. Yo sé, compadre. Tú nos visitaste en estos días estuviste en Cuenca, la semana anterior y te nombraron compadre honorario de nuestras festividades con las cuales arrancamos el carnaval y es una invitación a toda la ciudadanía de aquí de Guayaquil y de la provincia de Guayas para que nos visiten, para que vengan a la ciudad de Cuenca. La ciudad de Cuenca está expedita, ya hemos pasado este traumante arreglo sobre el tranvía. Ya pueden ir normalmente. Normalmente. Ayer inauguramos ya el ingreso desde el parque El Cajas hasta la vía que conocían toda la ciudadanía de Guayas por el Hotel Oro Verde. Oro Verde. Está expedita. Está expedita, está muy bonita, ha quedado excelente la vía. La capacidad hotelera. Estamos con 8 mil camas a nivel de la provincia. 8 mil camas a nivel de la provincia. Lo que aspiramos es que tengamos en estas fiestas de carnaval unos 100 mil turistas de aquí de Guayas. Yo escuchaba que eso dejaba una producción de 3 millones. 3 millones de dólares. El año anterior llegaron 50 mil según datos que se tiene del GPA Turt que es la oficina de turismo de la prefectura de la Azuay. Ellos hicieron más o menos un estudio. Son 50 mil turistas que llegaron el año anterior y dejaron un promedio de 3 millones de dólares para la dinamización de la economía de la provincia de la Azuay. Este año esperamos superarlo. Esperamos tener 100 mil turistas. Eso es lo que nos ha traído acá a la ciudad de Guayaquil. Cuéntanos, cuéntanos qué tienes preparado. Claro, mira, nosotros en Cuenca como te digo arrancamos del 23. Sábado tenemos eventos en Gualaseo, tenemos eventos en los cantones de la Bongo. Y la gastronomía que va a haber. Motepillo. Tenemos toda la deliciosa gastronomía de Cuenca, carnes de azadas, motepillo, chanchornado, tenemos la yaguana, en Paute, tenemos el rocero en Gualaseo, tenemos los cuyes en la ciudad de Cuenca, en las parroquias. Es una variada riqueza gastronómica. ¿Qué más tienes? El domingo tenemos actividades en San Fernando, en Gualaseo y en Ciccic. Son los cantones que realmente realizan festividades en las orillas de los ríos, el carnaval se lo juega en las orillas de los ríos, del río Paute, del río Gualaseo. Vamos a tener muchas actividades con orquestas que se han contratado como Lisandro Mesa, la Sonora Dinamita, que van a estar unas fiestas prendidas. Entonces, esa es la invitación. ¿Y la seguridad? ¿Cómo está la seguridad? Ya se activó el plan de seguridad, el plan de seguridad van a estar uniformados, custodiando las vías con la ANT, con la CTE y con la MOF, que es la empresa de movilidad. ¿Dónde y qué papel juega la Cámara Provincial de Turismo de la SUAI en toda esta articulación de la festividad? Bueno, nosotros somos parte, somos parte de todo lo que se está realizando en la ciudad. Somos parte de la Fundación Turismo para Cuenca, que organiza los eventos dentro de la ciudad, conjuntamente con la Asociación Hotelera de la SUAI. Somos parte también del GPA Tours, que es la oficina de promoción turística de la prefectura de la SUAI. Entonces, con todos ellos se comparten estas actividades. El gobierno provincial, el municipio, son quienes invierten, invierten en la promoción de la ciudad, invierten en los diferentes eventos, y nosotros como sector privado somos quienes damos los servicios, servicios de calidad, en hospedaje, en alimentación, y eso es lo que nosotros queremos brindar a la ciudadanía. Cuando tú hablas servicio de calidad en hospedaje, alimentación, es servicio formal. Servicio formal, exactamente, es en el servicio formal. Y eso es lo que nosotros les pedimos a todos los compatriotas de aquí de Guayaquil y de Guayas y de todos los que nos estén escuchando. Utilicen los servicios formales, formales, la actividad formal se beneficia con su viaje, con su gasto. Si vale que tú recalques eso, ¿qué pasa si yo voy a un local informal a qué estoy expuesto? Mira, realmente se exponen a diferentes tipos de peligro. En principal, no se responsabilizan por el servicio que te dan, el mal servicio. De pronto, hay hasta el riesgo de tener problemas con la delincuencia. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros no podemos controlar. Cuando la gente accede, tal vez por el menor precio, a servicios informales a través de las redes sociales, Airbnb, o páginas que publicitan ese tipo de servicios. Entonces, yo les recomiendo que visiten las páginas oficiales, por ejemplo, www.cuenca.com.es, que es una de las páginas oficiales en donde está el sector hotelero, hoteles.com.es, hotelescuenca.com.es, que también es una página de la asociación hotelera en donde están los 200 hoteles formales de la asociación de Cuenca. 200 hoteles formales. 200 hoteles formales. ¿Y esa revista? Mira, ese es un obsequio también que te traigo, es revista Cuenca con el programa de las festividades. Te voy a dejar tu hotel que siempre nos está apoyando con la promoción de nuestra ciudad y para toda la ciudadanía de aquí de Guayaquil y de la provincia. Eso también, ahí está el programa de fiestas. Mira, la belleza que tiene Cuenca, que está expedita en el centro histórico para que ustedes la visiten con ciudadanos de aquí de Guayaquil y de la provincia de Guayas. Los esperamos, los esperamos para que disfruten de la rica gastronomía, del rico cuy, del motepillo que hoy día lo probamos en tu hotel y que le dimos a la prensa. Quedó extasiada con esa rica gastronomía. Tenemos que ir de Guayaquil a Cuenca, ¿cuánto tiempo? Tres horas. Tres horas, hay algunos que son más avesados, se hacen hasta dos horas, dos horas y media para llegar a Cuenca, pero yo les recomiendo que se tomen las tres horas para que lleguen a Cuenca. Estamos tan cerca para que ustedes disfruten de la cultura, la riqueza paisajística, la riqueza cultural que tiene la ciudad, patrimonio cultural de la humanidad. Quiero decirte esto, Cuenca tiene cuatro patrimonios de la humanidad, es patrimonio cultural por el Cajas, es patrimonio natural de la humanidad, pasa el camino del Inca, es patrimonio arqueológico de la humanidad y también ahí se hace el sombrero de paja toquilla que lo compartimos con Manaví y es patrimonio inmaterial de la humanidad. Cuenca es una de las ciudades en el mundo que tiene cuatro patrimonios. Entregame la invitación. Ya también te entrego la invitación. Te agradecemos, Patricio. El tiempo contigo se ha ido rapidísimo y es momento de hacer otra pausa en turismo con Holbach. Ya volvemos con más. Muchas gracias, Holbach. Muy agradecido y reiterarles que los esperamos en Cuenca con los brazos abiertos como somos los cuencanos. Gracias, Patricio. Cuenca. Cuenca. ¡Suscríbete al canal! En este tercer bloque tenemos como invitado al tecnólogo Fidel Romero, presidente provincial de la Cámara de Turismo de los Ríos. Bienvenido, Fidel. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Fidel, ¿cómo crees que se pueda fortalecer el desarrollo del turismo en la provincia de los Ríos? Gracias por la invitación. Bueno, mira, uno de los proyectos que tenemos nosotros como Cámara de Turismo de los Ríos es justamente fortalecer el desarrollo de la provincia, aliándonos también con la empresa privada, o sea, con la empresa pública. Y para luchar contra la informalidad. Exactamente. Justamente ese es uno de los factores que está afectando turísticamente a la provincia porque estamos dejando pasar la formalidad, o sea, que las personas se vayan directamente a los hoteles que están informales. ¿La ocupación cómo ha estado ahora último? La verdad está más o menos a un 30%, ha bajado bastante. ¿A qué apuntas tú? Tú eres empresario, eres dirigente gremial, ¿a qué apuntas ese tema? Justamente yo creo que uno de los problemas principales con respecto a la ocupación y a la falta de implementación de turistas en nuestra provincia es la promoción. Nos hace falta bastante promoción. Falta promoción. Y los GAT, el gobierno autónomo descentralizado, el alcalde, ¿qué tal? Nosotros en la provincia tenemos 13 cantones y 13 alcaldes totalmente diferentes, ¿no? Entonces, justamente ese es el motivo que queremos nosotros fortalecer con ellos. ¿13 cantones? 13 cantones. ¿13 alcaldes? 13 alcaldes totalmente dispersos. Entonces, queremos aliarnos con ellos justamente para desarrollar este... ¿Y todos apuntan y apuestan al turismo o no? La verdad no todos, pero en eso es lo que queremos trabajar y esa es la invitación que le queremos hacer a todos los alcaldes de los diferentes cantones para que trabajen conjuntamente con la cámara para poder promocionar sus cantones y obviamente tener más afluencia de turistas. En tema de gastronomía, ¿cómo están por allá? ¿Cuáles son los platos típicos? ¿Qué hacen por allá? Tenemos bastantes, como tú sabes, es bastante extensa la provincia. Entonces, por ejemplo, en Vinces tenemos el ayampaco, tenemos seco de gallina, tenemos fritada, tenemos bastantes platos que son muy ricos y los invitamos para que vayan a disfrutar de ellos. ¿Ah, sí? Sí. Oye, y en el tema de la cámara de turismo, ¿cuál es la función de la cámara de turismo de la provincia de Los Ríos? La función nosotros como cámara de turismo es promocionar justamente la provincia. En conjunto con el gobierno autónomo descentralizado. Eso es lo que queremos fortalecer, sí. Y a nuestros agremiados también fortalecerlos para que sus negocios puedan ser más productivos. Ahorita que tú tocaste la palabra Vinces, ahí son famosas las regatas de Vinces. Sí, sí, sí. Tenemos las regatas de Vinces, también están desarrollando la chocolatera en Vinces y abras de mantequilla, otro producto que están desarrollando su coche. ¿Cuál? Sí, abras de mantequilla. Pero también tenemos regatas en Catarama, que son un poco más pequeñas que las de Vinces, pero también son muy bonitas. Y ahora para el carnaval, toda la provincia de Los Ríos tiene afluencia de personas. De turistas, sí. Por ejemplo, en Montalvo tenemos una ruta que es la ruta de balnearios de agua dulce, que son más o menos 12 complejos turísticos que justamente conlindan con la provincia de Bolívar. Entonces les hacemos también la invitación a todas las personas para que nos visiten en Montalvo. Tenemos Vinces, tenemos bastantes productos en toda la provincia. Y el tema de calidad, ¿cómo va? El tema de capacitación, ¿cómo va? Estamos tratando de hacer un proyecto, ¿no? O sea, tenemos un proyecto para este año para capacitar en toda la provincia, en todos los cantones, por lo menos semanalmente o mensualmente dos cursos de capacitación a nivel cantonal, en los 13 cantones. Ahora, Wimper, ¿ustedes están preparados para la afluencia de turistas en el tema de seguridad? En ciertos cantones sí y en otros no. Este es un trabajo bastante fuerte, la verdad, porque justamente es lo que queremos, como te decía, trabajar conjuntamente con los municipios y todo para que poder desarrollar nosotros turísticamente un cantón, obviamente tenemos que desarrollar seguridad y calidad de servicios. Entonces, si es que nosotros ofrecemos a un cantón para promocionarlo a nivel nacional e internacional por los atractivos turísticos naturales y servicios, tenemos que brindar esa seguridad. Los productos turísticos. Exacto. Ya que tienen que ser de calidad. Exacto. De aquí a Catarama, ¿qué tiempo es? De aquí a Catarama estamos hablando de una hora y media, más o menos. A Montalvo. A Montalvo a una hora y media también. Una hora y media, dos horas, yendo despacio. Hay otras personas que se hacen menos, pero les invitamos para que nos visiten ya que estamos cerca y es un cambio totalmente rotundo porque estamos rodeados de naturaleza. Como sabes, es la provincia verde. Estamos con Fidel Romero, el expresidente de la Cámara Provincial de Turismo de los Ríos. Fidel, antes de concluir, quiero que hagas una invitación a ver qué nos ofreces en el carnaval. La cámara es tuya. ¿Cómo están? Muchas gracias por la apertura. Hacemos una invitación cordial a todos los ciudadanos de aquí de Guayaquil y a nivel nacional para que nos visiten en la provincia de los ríos y disfruten de los atractivos naturales que tenemos, como son cascadas, tenemos también complejos de agua dulce, gastronomía riquísima para que se deleiten con sus familias y vayan conociendo un poquito más de nuestra provincia poco a poco para que vayan cogiéndole el mismo cariño que tenemos nosotros y disfruten de su turismo. Agradecemos a nuestro invitado por su aporte verdaderamente significativo al programa de hoy. Por mi parte, nos encontraremos en una próxima emisión de su programa Turismo con Holbox. Soy Holbox Muñetón. Hasta pronto. Chau. Chau.